CREADORES CREADORES ¡Qué haré este FoodQuest! Mi nombre es Pato Salazar y el día de hoy estamos a las afueras de Skinny & Rebel Low Carb Pizza Ustedes en redes sociales nos dijeron que estas pizzas son diferentes a las demás ¿Por qué? Porque estas son pizzas keto Escucharon bien, son pizzas keto Yo en lo personal jamás he probado una pizza así Yo solamente he probado pizzas comerciales, engordativas Entonces quiero suponer que estas pizzas son fit Estas pizzas son para la raza que no quiere engordar tanto O que quiere comer una pizza sin culpa Entonces acompáñenme a descubrir esta nueva pizza A ver si califica con la mejor pizza de Monterrey ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La famosa Cordelia, que me han dicho por ahí que todo el mundo la pide, que es la pizza estrellita de Skinny and Rebel. Así rapidito, esta pizza tiene queso mozzarella, salsa de tomate, peperoni, cebolla, chilito morrón y carne molida. Entonces, vamos a ver qué tal con esta pizza. Acompáñenme. Ahí van. Tres, dos, uno. Es coliflor esto. No sabe a coliflor. O sea, digo, sabe chingón, güey, la neta. No puedo creer que esto es coliflor, rasa. Adicionalmente, Skinny and Rebel me entregó unas papas de camote. Personalmente, son mis papas favoritas. Yo, o sea, digo, si me gustan las papas a la francesa, lo vieron en la temporada pasada. Pero las de camote tienen un sabor dulcecito que no manches, Rafa. Y no me equivoco. Como pueden ver, me entra una muy buena cantidad. Como vieron en mi reacción inicial, no pude fingir nada. O sea, todo me salió muy natural. La pizza está muy rica. Pregunté como unas 1,500 veces que sí es coliflor. Porque no me sabe a coliflor. O sea, he probado el coliflor como mil veces en otros platillos. Y no me sabe a nada. Digo, me sabe a, pues, a agua, ¿no? Pero aquí no se siente. Digo, si no me dieran la pizza con la caja de Skinny and Rebel, si me la dieran en un plato, no sabría como que la diferencia entre si es una pizza keto o es una pizza normal de cualquier otro comercio. Pero la verdad es que sí es un plus muy bueno. Digo, para la raza que le saca la vuelta a las comidas keto, o que si dices guío a la coliflor, no. O sea, hazte un favor y pídete la cordelia. Y realmente no dudo que el resto de las pizzas de Skinny and Rebel sepan igual de deliciosas. Se puede decir que la masa de coliflor es como que el sabor predominante de la pizza, pero, o sea, no es así como que opaque al peperoni o a la salsa de tomate o al resto. O sea, realmente, digo, a diferencia de otras pizzas que he probado, esta pizza sí tiene su, como que su armonía, su combinación perfecta. O sea, no tengo ninguna queja. Digo, si crees que el chile morrón pica, digo, a mí no me pica nada. Pero, o sea, la cebollita, la carne molida también tiene su sabor. O sea, ahí está el invitado, obviamente. Pero yo me quedé enamorado con la masa. O sea, es, es, me robó el corazón. Y estoy totalmente conquistado por esta pizza cordelia. Cordelia, si fueras una mujer, créeme que te conquistaría con cancioncitas de Luis Miguel. Bracita de Food Quest ha llegado el momento de calificar a cordelia, cor de palarrasa. Iniciamos con la masa. Para mi gran sorpresa, la masa es única. Si no te dicen que está hecho de coliflor, entre otros ingredientes keto, dirías que es como cualquier otra pizza. Pero no. Esta masa tiene un ligero sabor como a brócoli, coliflor, claro. Pero casi no lo sientes en el paladar. Es un plot twist demasiado delicioso en cordelia. Por esto le daré un 10 de 10. Pasemos con el queso. Este sabroso queso, muy bien derretido, no tiene mucho protagonismo en la pizza. Sin embargo, da lugar al resto de los componentes de la pizza a que brillen. El queso está ahí y catapulta los apreciables sabores de la pizza. Por esto recibe un 9 de 10. Ahora hablemos de los toppings de la corde. Delicioso chile morrón que hace dupla con la cebolla. Y estos dos elevan de manera exponencial ese sabor norteño de la carne molida, junto con el riquísimo pepperoni. El detalle es que me hubiera gustado que estos ingredientes jugaran más en equipo con el sabor predominante de la masa keto. Sí, las combinaciones están en armonía. Lo disfrutas al 100%. Pero por otro lado, personalmente me gustaría sentir más el sabor de la carne y o el pepperoni que el de la pizza. Por estas combinaciones y variables, los ingredientes ganaron un 8 de 10. En cuanto a la salsa de tomate, es una salsa simple, bonita y rica. Funciona muy bien con el resto de los toppings. No hay mucho que decir sobre la salsa y ahí está el detalle. Es rica, claro. Pero al igual que el queso, les falta protagonismo. Les falta esa presencia que hacen que digas, ¡aquí está! Se puede decir que su presencia es casi nula. Por eso le daré un 7 de 10, porque realmente casi no la sentí. Desearía que Cordelia fuera una chica. ¿Por qué? Porque se robó mi corazón. Estoy perdidamente enamorado de esta pizza. Pero, bueno, volviendo a la realidad, es una pizza 100% disfrutable y súper recomendada por su servidor. Cordelia gana un 8.5 de 10 en el Pizzamómetro. Le mando besos a la corde. Recite de Food Quest. Me encuentro con Germán Barrera, el fundador de Skin & Rebel Low Carb Pizza. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Mucho gusto. Germán, en serio, me encantó. Digo, ya vista afuera, quedé extasiado con la pizza masa coliflor, que ni sabes qué es coliflor, vaya. Y también me quedé maravillado con el concepto de Skin & Rebel. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo nace este concepto? ¿Por qué el rosa? ¿Por qué Skin & Rebel? ¿Por qué Keto? Por favor, dime. Sí, pues mira, nace básicamente con la finalidad de darle como que un giro a la pizza, que la pizza a todo el mundo conocemos, que es un platillo muy rico, que a todo el mundo le gusta, pero pues te queda ese tipo de culpa, ¿no? Después de comerla, sabemos que la pizza no es nada saludable, que no va de la mano con la vida saludable, pero no deja de ser un platillo que mundialmente, y todo el mundo lo conoce y todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces como que salió la idea de buscar cómo adaptar ese platillo tan típico y tan común en el mundo y darle como un giro para que no tenga que ser tan culposo, ¿no? Claro, tan grasoso. Tan grasoso, tan grasoso. Exactamente. Entonces como que fue, dijimos, bueno, este platillo, esta idea está muy padre, pero hay que cambiarle el chip a la gente, sobre todo de que no todo tiene que ser tan grosero a la hora de comerlo. Tengo una pregunta así junto con pegado, ¿qué es lo que hace esta pizza keto? Es porque, o sea, tiene cebolla, chile morrón, carne molida, peperoni, salsa de tomate, o sea, ¿acaso es la masa de coliflor o qué es lo que lo hace keto? Y, digo, también me encantaría saber si Skinny and Rebel es la única pizza keto en Monterrey o hay más, ¿tienes competencia en ese aspecto? Sí, pues mira, la base de pizza keto sí es keto, lleva los ingredientes, son muy abiertos a la hora de nuestros ingredientes, sobre todo porque la gente que se llega a una dieta keto rigurosa, pues tiene que estar muy enterada de lo que come, ¿no? Claro. Es muy importante para cuidar la salud de todos. Entonces, la base lleva básicamente coliflor, harina de almendra, que es su formación y huevo. Ok. Entonces, esos son los ingredientes básicos de la base. Eso, te digo, eso nosotros lo hacemos saber a todos porque pues es algo que a la gente le interesa saber de qué está hecho a lo que se va a comer, ¿no? Sí, sí, o sea, quiere saber qué es lo que va a introducir en su cuerpo. Sobre todo la raza que se cuida. Exacto. Si fuera algo, a lo mejor otro mercado, pues no sería tan común decirlo, ¿no? Ahorita sí hay varios lugares aquí en Monterrey que venden este platillo. Cuando empezamos, fuimos de los primeros en sacarlo. Ahorita sí tenemos algunos otros lugares que lo venden. Ok. Pero yo me he dado cuenta que todos son diferentes. Todos tienen su... Es la misma idea de pizza de coliflor, pero todos tienen sus recetas y sus variantes y sus consistencias diferentes. Entonces, pues eso está padre porque yo creo que al final de cuentas lo importante es que te identifiques con algo que te gusta. Sí, claro. Sabiendo que hay otras opciones. Y sin cero culpas. Y sin cero culpas, que es lo importante. Ya lo escucharon de Germán. Yo realmente les recomiendo la Cordelia, que se robó mi corazón. Y ya lo dije hace unos momentos. Ojalá Cordelia fuera una mujer porque seré mi esposa el día de mañana. Pero estoy ansioso por probar el resto de las pizzas de Skin & Rebel, pero eso ya será más adelante con mis amigos y con mi familia. Germán, muchas gracias por esta entrevista. No, hombre, gracias a ti. Es que bueno que les gustó. Y gracias por esta gran oportunidad porque sí, las pizzas Keto es un gran diferenciador al resto de las pizzas de Monterrey. La neta. Claro. Muchas felicidades. Esperemos que crezca todo mucho, todo esto. Esta nueva racita de Food Quest, acompáñenme. Racita de Food Quest, quedé maravillado con la pizza Keto, la Cordelia, corde para la raza. Lo voy a repetir otra vez porque estoy alumbrado. O sea, no sientes que la masa sea de coliflor. Tú piensas que es otra cosa, una pizza cualquiera. Está deliciosa. No quiero dar más spoilers. Está también la pizza Jimena, Alejandra, Natalia. Cada quien tiene sus ingredientes únicos. Para la raza que quiera venir a Skinny en Rebel, que le llamó la atención, por favor, haganse un favor. Salgan a sus casas, vengan. Porque son pizzas sin culpa. Son pizzas, eh, pizzas, eh. Son pizzas fit. O sea, pizzas que puedes comer y luego ir al gimnasio después. Pues yo como niño chiquito tengo mi cajita feliz, digo, eh, mi cajita fit. Me voy a llevar mi ronada de pizza de la corde y mis papas camote, sabor camote, perdón, que también están dulcemente, bueno, dulcemente deliciosas. Los invito a seguir a estas pizzas Keto en sus redes sociales como arroba Skin Rebel Pizza en Instagram y Facebook. Y también síganos a nosotros en arroba FoodQuest MX. Pero que no se les olvide también darle like a nuestros videos en YouTube, darle suscribirse y por favor la campanita para futuras notificaciones sobre futuros videos. ¿Por qué? Porque esta segunda temporada en la búsqueda de la mejor pizza en Monterrey se viene fuerte. Raza, yo soy Pato Salazar, nos vemos en el siguiente episodio y recuerden, esto es FoodQuest. Gracias por ver el video.